Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, doy lo que doy, me entrego por eso Tengo mi forma de ser, mi forma de amar y sueño con eso Tenemos por delante una vida entera y espero que tú también así me quieras Yo soy lo que soy, soy lo que soy Yo soy lo que soy, soy lo que soy